Los niños y niñas. Las autoridades de la Departamental de Educación de Usinotán ya investigan las denuncias surgidas a través de las redes sociales, donde padres de familia reportan cobros por matrícula o paquetes escolares en las instituciones educativas públicas. Hay normativas donde nos habla específicamente que el paquete escolar no debe ser cobrado en ningún momento, ni cubotas escolares. Siento que no me consta, habría que verificar en los centros escolares que se nos han mencionado. Hasta el momento creo que son como entre 4 a 6 centros educativos a nivel del departamento. Sin embargo, vamos a decirles a nuestros directores y directoras que el paquete no es para venderlo ni cobrarles una cubota por matricular o que eso les ponga el requisito de cobrar un dólar, están cobrando un dólar por los alimentos y que en su totalidad salen 5 dólares. Eso no es posible, ¿verdad? La directora de Educación hace el llamado a las personas afectadas a interponer la denuncia, pues en las escuelas públicas los padres de familia no están obligados a efectuar pagos. Ya sabemos que todos los programas son gratuitos y que esto nuestro gobierno así lo estipula, que nadie tiene que pagar por ir a la escuela, ni por un monograma, ni por los alimentos, ni por nada, sino que todo es gratuito, tiene que ser canalizado, organizado, ¿verdad? Pero no a la forma como lo están realizando. Pues decirle a los padres de familia que pueden poner la denuncia, las instancias que corresponden y así pueden, ellos son los garantes de todos los beneficios y no es posible que estén cobrando en nuestras escuelas. Vamos a ir a verificar. Según algunas personas supuestamente afectadas por los cobros, los casos se estarían presentando en un centro escolar de Jiquilisco y en otro del municipio de Alegría. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.